Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar, porque es tu día mi linda mamá Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar, porque es tu día mi linda mamá Felicidad, felicidad mamá, felicidad, felicidad mamá Felicidad, felicidad mamá, oh cada día te quiero mamá Felicidad, felicidad mamá, felicidad, felicidad mamá Felicidad, felicidad mamá, oh cada día yo te voy a amar Felicidad, felicidad mamá Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar, porque es tu día mi linda mamá Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar, con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar, porque es tu día mi linda mamá Felicidad, felicidad mamá, felicidad, felicidad mamá Felicidad, felicidad mamá, oh cada día te quiero mamá Felicidad, felicidad mamá, felicidad mamá Felicidad, felicidad mamá, felicidad mamá Felicidad, felicidad mamá, oh cada día yo te voy a amar Felicidad, felicidad mamá Felicidad, felicidad mamá Felicidad, felicidad mamá Felicidad, felicidad mamá